Hola, mi nombre es Ali Díaz y yo soy el profesor de la cátedra de contrabajo de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Lleritagua. Soy miembro fundador desde hace 20 años en este mismo instrumento que me inicié bajo la dirección del maestro de Carquiñones y les hago una invitación a que participen aquí en la orquesta, ya que estamos reestructurándola de manera gradual está en la cátedra de violín, contrabajo, violonchelo, flauta, entre otros, de niños desde 4 años, 5 años en adelante. No hay límite de edad para pertenecer a la orquesta. Hablemosle un poco del contrabajo. El contrabajo es el miembro más grande de la familia de la cuerda. Se integró en la orquesta a mediados del barroco por Antonio Vivaldi y en la actualidad prácticamente toda la música que utiliza el bajo o el contrabajo. Ejemplo, música folclórica, llanera, jazz, blues, música académica como la que tocamos nosotros, música de banda, entre otros, salsa, merengue, entre otros. Les hago un nuevo llamado para que por favor vengan, que llevan a sus niños. Nosotros contamos con la medida de bioseguridad y estamos en la disposición completa de dar nuestro conocimiento para que se forme una mejor orquesta y con ello una mejor Venezuela. Gracias.